chamacos del canal mister gamer pues ya estamos por aquí para ver esto que es araña de hierro este lote son 7 los objetos mis amigos y pues vamos a ver además de hacer una review como pagarlo más barato chamacos como hacernos con el más barato bueno para ello pues primero les diré que necesitamos dos cuentas principal comprar algo de lote, secundaria regala lo que resta del mismo a la principal y bueno vamos a ver la oferta, oh si la oferta, ahí está esta araña de hierro chamacos muchos lo esperaban, ahí está, ajale y como no lo van a esperar si está bien chulo no manches, está super bien, vean esa textura metálica se ve impresionante bueno el de lego ahí está y además esto que ya lo habíamos visto esta mochila aracnobrazos ahí está esta mochila retro, nos la modela lagarturo y nos vamos a lo siguiente que es guanteletes de araña de hierro ahí están estos guanteletes chamacos, oh si baby, están super potentes después nos vamos a los aracnopropulsores, ahí está, vean nada más ah diosito de mi vida, están muy crazy estos eh, que barbaridad bueno de ahí nos vamos hasta lo que sería este gesto paseo arácnido ahí está este gesto, ya lo habíamos visto antes pero ahorita vemos que show eh se ve bastante bastante bien y luego pues este papel, este papel yo le hubiera puesto un poquito más de temática de araña pero bueno no está nada mal y luego para finalizar chamacos, oh por si fuera poco guitarra araña de hierro, oh esto si está más que chulo chulísimo pero chulísimo chulísimo, ahí está, 2600 pavos lo que teníamos pensado y bueno mucha gente nos dijo, oye yo me quisiera llevar primero al esquí ¿no? ya para cualquier cosa yo me quiero llevar primero al esquí bueno pues vamos a hacerlo así como ustedes nos lo dijeron en los comentarios ¿verdad? claro que sí, ya saben que se vale comentar entonces cuenta principal, nos llevamos araña de hierro, oh si baby esta guitarra ¿verdad? le vamos a decir entonces en comprar chamacos ahí está la guitarra, por supuesto no la equipamos recuerden que nunca equipamos esta bonita tecnología de Spark ¿ok? no la equipamos, nos vamos entonces a lo que sería la telaraña de hierro este papel, le echamos la comprada ¿verdad? ahora nos brincamos, nos fuimos al final y ahí está, muestra tu estilo, pieza del conjunto araña de hierro ¿ok? regresamos y vemos arriba, ya son 1100 pero no se preocupen, ahorita vamos a llevarnos a Paseo Aracnido ah si, ahí está, otra review más no nos cansamos de verlo, mira ajale, le decimos comprar y por supuesto, tampoco lo equipamos Paseo Aracnido, estira esas patas de hierro que te salen de la espalda Francisque 0052, lo saludamos y bueno, ahí está ajá, regresamos y vamos a ver ahí está, 600 algo que también teníamos pensado y que habíamos platicado ¿de acuerdo? pues entonces, vamos a enviar nuestro regalo desde la cuenta secundaria ¿ok? bueno mis amigos, estamos en cuenta secundaria y por aquí vemos, pues 5 objetos por 600 pavos ay, osito de mi vida, pues eso suena a que está excelente así que, lo enviamos a nuestra cuenta principal recordando que aquí también hay que usar el super código, Mr. Gamer el Aracnocodigo, Mr. Gamer, ¿verdad? entiende Epic en Fortnite listo, ya está enviado y regresamos a cuenta principal para ver cómo queda lo demás ok mis amigos, de regreso en cuenta principal ahí está nuestro regalo y vamos a proceder entonces a abrirlo recordándoles que dejen su like que se suscriban y que nos comenten ¿qué les pareció este lote? ¿está chulo de bonito? ¿o no tanto? bueno, por aquí nos comentan le damos en abrir y vean ¡ay Dios! ¡ay Dios! Spider-Man enfundado en un traje de avanzada tecnología Stark diseñado por Tony pieza del conjunto araña de hierro ahí lo estamos viendo a detalle está súper chulo súper chulo bueno, siguiente la versión de Lego ajá, ahí la tenemos después nos vamos ¡ay sí! a los aracnobrazos esta mochila retro los brazos mecánicos del traje de araña de hierro con cámaras en las puntas ¡ay! tiene cámaras también sí, para cualquier onda ¿no? que luego ya ves que le echan uno a la culpa pues no, ahí está la cámara para que veas que no es choro bueno, siguiente los guanteletes de araña de hierro brazos arácnidos que se acoplan a la muñeca y se retraen cuando no están en el modo ataque ¡ah! papito de mi vida ¿no? pues se ven súper, súper, súper y luego nos vamos a esto que son los aracnopropulsores Spider-Man se balancea y araña de hierro puede volar con la ayuda de una mochila cohete ok, ahí está esta mochila cohete sí, sí, sí mira nada más no, pues sí está esto sí es tecnología súper avanzada compañeros qué barbaridad bueno, nos vamos hacia atrás no equipamos nada de momento y nos vamos a lo que es la tienda ¿verdad? ¿para qué? para regresar lo que no nos hemos llevado ¿de acuerdo? entonces vamos a regresar fíjense ustedes ¡ay caray! ¿qué regresaremos primero? ¡ay! pues es que todo está bien chido ¿no? bueno, ¿qué les parece el gesto? ¿qué les parece el gesto? cancelamos la compra del gesto ok, ¡pum! ahí está cancelado regresamos y para recuperar ese gesto nos piden 300 no está nada mal porque cuesta 500 normalmente pero vamos a irnos a araña de hierro a esta guitarra y la vamos a cancelar nos vamos a sentar la bronca de cancelarla a ver qué tal sale ahí está perfecto regresamos y 300 ¡oh! papito 300 papá pues no sé por qué pero yo creo que ya es tiempo de agarrarlo ¿no? sí porque fíjense ustedes serían 600 y 300 900 sí estoy bien 600 y 300 900 solo dejamos fuera el papel que honestamente el papel no es malo pero yo sí lo dejaría fuera yo sí lo dejaría fuera con perdón de ustedes ¿no? a lo mejor aquí hay alguien súper fan de Spidey y me va a decir oye ¿cómo vas a dejar fuera el papel telaraña de hierro? pero yo sí lo dejaría fíjense porque nos llevemos todo a excepción de ese papel ajá y esto nos sale en 300 ay papito ¿no? pues sí está súper bien bueno como está súper bien vamos a regresarnos a cuenta secundaria y nos lo vamos a regalar ¿qué les parece? por 300 pavitos más ¿sale? así que vámonos a cuenta secundaria de nuevo bueno estamos ya en cuenta secu y fíjense ustedes esta guitarra que está hermosa me gustó mucho y el gesto que también está chulada esos dos por 300 pavos señoras y señores esto merece su like que se suscriban al canal y que si pueden donar lo hagan porque esto está hermoso 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 bueno ahí lo mandamos entonces enviamos este regalazo y listo vámonos a la cuenta principal para ver pues cómo quedaría ya el papel que sería lo único que queda pendiente bueno mis queridos chamacos pues estamos aquí ya en cuenta principal recibiendo un segundo regalo un segundo regalo el cual nos salió en solamente 300 pavos entonces lo abrimos y vean ahí está paseo arácnido este gesto y también está la guitarra que está chulada guitarra araña de hierro entonces ya los tenemos no los equipamos de momento sino que nos vamos hacia atrás y vamos nuevamente a la tienda ok que nos faltaría el papel que bueno de repente el papel la otra vez se nos bugueó pero bueno les damos cancelar compra y ahí está está cancelado señoras y señores ajá entonces bueno regresamos y si yo quisiera recuperar ese papelito serían otros 300 ajá si yo quisiera recuperar este papelito honestamente a mi modo de pensar yo no me llevaría el papel pero a lo mejor hay alguien que lo quiere y bueno le saldría en 300 más sale y vale así quedaría este lote que es un lote muy muy esperado por la banda y que la verdad está chulo de bonito se los recomiendo bastante ustedes lo han visto verdad aquí nos gusta que ven las cosas como son y que realmente compremos para que vean como está la movida aquí está y está muy muy chulo bueno también muy chulo es que ustedes dejen su like que se suscriban al canal y por supuesto que usen el código de creador mister gamer nos ponen en comentario oye sabes que yo usé tu super código y ya estoy bien mamey yo tengo unos conejotes gigantes unas bíceps tremendas y tengo una barbota que no puedo con ella nos lo dejan en comentarios va que va bueno saludos adiós